El 6 de agosto, la ciudad de Naucalpan, en el Estado de México, vivió una jornada caótica debido a las fuertes lluvias que azotaron la región. La tromba registrada provocó severos encharcamientos e inundaciones que afectaron múltiples zonas del municipio. Uno de los factores principales de esta situación fue la acumulación de basura, evidentemente evidenciando una falta de conciencia cívica y atención en labores de limpieza. El desbordamiento del río de los remedios dejó vialidades completamente inundadas, atrapando a varios vehículos bajo el agua. Las zonas más afectadas incluyeron el bajo puente de Periférico y Primero de Mayo, donde una camioneta quedó atrapada. En la avenida Primero de Mayo, varios autos fueron gravemente afectados por la inundación. Además, las autoridades advirtieron sobre el riesgo de intentar cruzar estas áreas y recomendaron buscar rutas alternas. En algunos puntos, el agua alcanzó los 60 centímetros de altura, dejando a varios vehículos bajo el agua. La situación afectó gravemente a los usuarios del transporte público, quienes se quedaron atrapados bajo la lluvia esperando en las zonas afectadas. El desbordamiento del río El Conde en la colonia homónima y el riesgo de desborde del río en las colonias 10 de Abril y Pastores generaron gran preocupación entre los vecinos. Las autoridades monitorearon de cerca estos puntos críticos para evitar mayores desastres. Protección civil y servicios de emergencia trabajaron incansablemente para atender las inundaciones en el bajo puente de Primero de Mayo y Periférico, en Ciudad Satélite. Personal de protección civil, el organismo del agua, la policía municipal y tránsito colaboraron en diversos puntos para desasolvar y agilizar el tránsito vehicular. A pesar de la magnitud del desastre, no se reportaron lesionados hasta el momento.